Hola a todos, acá les voy a hablar sobre un tema del que ya les había hablado, que se trata bueno de una de nuestras series que se estrenó en el 2020, esta vez se trata bueno del crossover entre otras series, que son buenas las que tienen que ver con esta foto del portada del video anterior que hice, que es el que les dejo acá, sino el que está abajo acá en la descripción, me refiero a, y cuando me refiero a la portada de ese video, hablo de esta, y bueno, esa es la foto, y como ya sabrán, bueno, seguro que les voy a recordar, como verán, nuestros héroes nuevos, que sería la serie que se llama Fuerza Danger, o más bien Danger Force, que se trata bueno de los héroes que ahora trabajan con el Capitán Man, como antes salía a trabajar con el chico que antes se llamaba Kid Danger, o sea, con su verdadero nombre, Henry Danger, ahora bueno, la Fuerza Danger, que es un nuevo grupo, que es el nuevo grupo de héroes que trabaja con el Capitán Man, alias Raid Manchester, se reúnen junto a otros personajes de otras series, que serían bueno, los nuevos personajes de la nueva serie que se llama War, tienda de comics, y bueno, los de una serie que no conozco, pero, si van a aparecer con ellos, se van a reunir con ellos, juntos, bueno, parece que se reúnen para detener a uno de los peores enemigos que es el Capitán Man y King, y King Danger se han enfrentado, o más bien, Fuerza Danger, o más bien los que se han enfrentado justo hoy, o bien justo ahora, que serían buenos los de Fuerza Danger, que estoy hablando de, Franchini, y, ya seguro que ustedes ya lo escucharon, bueno, sobre todo yo, de hecho, soy un nombre que no puedo olvidar, la verdad, en mi video anterior yo les hablé bastante de esto, pero, por ejemplo, acá tengo, no voy a decir, así, si alguien no recuerda cómo es el aspecto de Franchini, en mi video ya les mostré una foto de él, pero, bueno, acá les muestro, ya se las muestro de nuevo, en caso de que la hayan olvidado. Y bueno, ese es Franchini, y si quieren saber la fecha de estreno, por acá, ejemplo, si se estrenó en Argentina, si quieren saber la fecha, parece que en Latinoamérica, más bien, en español, se va a estrenar el primero de julio, más bien, el próximo viernes, a las seis y media de la tarde, a las seis y media de la tarde, o sea, bueno, el viernes, en el día, en el primero de julio, o sea, bueno, uno y julio del 2022. Yo sé que esto no es mucho, pero bueno, es que todo lo que ya, es que todo con respecto a este crossover, lo dije en el video, todo lo que podría hacer en el video, el crossover, lo dije en el video anterior. Lo único que tengo para describirles es, ah, sí, claro, esperen, casi lo olvido. Acá les tengo, bueno, un video, que bueno, que es bueno todo el reparto de este nuevo crossover. Que bueno, hablo de este. Gracias. Y bueno, eso es todo el reparto. Si se preguntan, bueno, ¿por qué el hombre que hace el papel de rey, o de Joas, o de Henry, no están ahí? Y bueno, es que parece que tal vez ellos no aparezcan en este crossover, pero, no lo sé. Algunas, sí, algunas veces, aparecen, algunos viejos héroes aparecen de sorpresa. Pero no lo sé. Bueno, hasta acá el video de hoy. Pero si les gustó este video, ya saben, suscríbanse y pongan en los comentarios. Estén atentos y prepárense para esta nueva aventura, o más bien, para este gran crossover entre estas series. Bueno, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.